Un día como hoy, hace 62 años, fue raptado y asesinado el escritor vasco Jesús de Galíndez. En 1939, cuando los republicanos fueron derrotados en la guerra civil española, Galíndez obtuvo exilio en Francia. En noviembre de ese año se trasladó a República Dominicana con ayuda de la legación diplomática de su país. Fue catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y asesor legal del Departamento de Trabajo. Profesor en la Escuela de Diplomacia, donde impartió clases a Ramfis Trujillo. Ganó un premio literario con su obra Baruco, durante la celebración del Centenario de la Independencia de RD, en 1944. En 1946 se mudó a New York, después que asesinaran al líder sindical Mauricio Valls, quien promovió una huelga de la industria azucarera. Galíndez había participado en los intentos de negociación de ese conflicto. Ya en Estados Unidos, colaboró con su partido PNB, el cual consiguió que las Naciones Unidas condenaran al régimen de franquista. Allí escribió varias obras y fue catedrático de Derecho Público en la Universidad de Colombia. Galíndez fue colaborador de la CIA y el FBI, a instancia del gobierno vasco en el exilio. Rendía informes sobre el falangismo y los nazis. Estas vinculaciones se afectaron seriamente cuando en 1953, los Estados Unidos se reconcilió con el franquismo y se enfocó contra el comunismo. El primer libro de Galíndez que escandalizó al régimen de Trujillo fue Iberoamérica, su evolución política, socioeconómica, cultural e internacional. Nueva York, 1954. Además del ejercicio de la docencia, obtiene un doctorado en filosofía en Colombia. Su tesis se titula precisamente La era de Trujillo, un estudio casuístico de dictadura, 1956. Este documento no solo denunció las particularidades del régimen de Trujillo, sino que trató un tema extremadamente sensible a la personalidad de Trujillo. Allí afirma que Ramfis no era hijo biológico del dictador. Trujillo, con cierto apoyo a los servicios secretos norteamericanos, ordenó el secuestro de Galíndez y su posterior traslado a Santo Domingo, el lunes, 12 de marzo de 1956. Según Stuart Buckheader, un abogado norteamericano quien lleva más de 25 años de investigación sobre el caso, Trujillo gastó más de un millón de dólares en esta conspiración, la cual dirigió Joseph Frank, un ex agente tanto del FBI como de la CIA. Entre las conclusiones del FBI sobre el asunto, establece la participación de por lo menos 35 personas. Los siguientes son algunos de ellos. Trujillo tenía excelentes relaciones con los radicales anticomunistas, Richard Nixon, vicepresidente de Eisenhower y el célebre senador Joseph McCarthy. Lo que pocos saben es que con excepción de los exiliados políticos dominicanos que denunciaban a Trujillo como culpable, las autoridades policiales norteamericanas no creían inicialmente que el dictador tuviera alguna conexión con la desaparición de Galíndez. Mientras la policía de la ciudad de Nueva York realizaba sus pesquisas rutinarias, las sospechas del FBI estuvieron dirigidas inicialmente, por sorprendente que ello sea, hacia otra agencia del gobierno federal estadounidense, la CIA. En el momento de su desaparición, Galíndez era un personaje de muchos rostros. Además de impartir clases en la Universidad de Colombia, Galíndez era también el representante del gobierno vasco en el exilio, actividades estas que compartía secretamente como informante del Bureau Federal de Investigaciones, FBI. Lo que el FBI no sabía era que Galíndez también había sido reclutado por la CIA y que percibía pagos de esta agencia, a cambio de reportarle acerca de las actividades de los vascos en los Estados Unidos, particularmente de aquellos de inclinación comunista. Al desaparecer Galíndez, el director del FBI, creyó que la CIA había tenido algo que ver con este hecho y se dispuso a demostrarlo, sin hacer mucho caso al ruido que hacían los exiliados dominicanos en Nueva York, que desde el principio sospechaban de Trujillo. Quienes sí compraron la idea de que el dictador dominicano había tenido algo que ver con la desaparición del profesor vasco, fueron dos académicos de la Universidad de Colombia, uno de ellos profesor de carrera, el doctor Frank Tannenbaum, y el otro, visitante de aquella institución, Germán Arciniegas. Estos dos sabían que Galíndez había terminado de escribir su tesis doctoral acerca de la dictadura trujillista, y entendían que podía haber una conexión directa con este hecho, pues Galíndez había manifestado en varias ocasiones su temor a que Trujillo ejerciera alguna represalia contra él, debido a un artículo que él había publicado en la primera edición de la revista Cuadernos Americanos, en Buenos Aires, en abril de 1955, titulado Trujillo el Benefactor. Un reportaje sobre Santo Domingo. Ante la campaña de los exiliados en Nueva York, así como ante el hecho de la publicación de la tesis doctoral de Galíndez en Chile, Trujillo lanzó también su propia campaña publicitaria contra Galíndez y su obra, y para ello se valió de varios escritores y periodistas, que publicaron varios artículos y folletos. El mismo Trujillo publicó cartas con su firma y espacios pagados al New York Times, criticando a Galíndez como comunista, y lo mismo hicieron Joaquín Balaguer y el embajador dominicano en Washington, Manuel de Moya Alonso, quienes hasta llegaron a argumentar que Galíndez había simulado su propio rapto, para promover publicitariamente su libro como parte de una conspiración comunista internacional, con participación soviética. Para despejar sospechas de su participación en el caso Galíndez, en julio de 1957, Trujillo contrató al prominente abogado de Nueva York, Maurice L. Ernst, para realizar una investigación independiente que examinara las denuncias y expusiera cualesquiera evidencia subiera a favor o en contra subía. Este abogado contrató a su vez a un antiguo fiscal de Nueva Orleans y ex juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, William H. Munson, así como a un equipo de investigadores, y de inmediato se pusieron a examinar las acusaciones que le hacían al dictador dominicano. Luego de una ardua y detallada investigación, estos abogados concluyeron metódicamente que no encontraron evidencias que implicaran directamente a Trujillo con la desaparición de Galíndez, pero sí encontraron rastros de un vuelo sospechoso desde las afueras de la ciudad de Nueva York hacia un pequeño aeropuerto de la Florida realizado por un piloto norteamericano llamado Gerald Lister Murphy, la misma noche en que desapareció Galíndez. La reconstrucción detallada de este vuelo, denunciado inicialmente por la revista Life, sirvió para descartar la primera acusación de los exiliados dominicanos que argumentaban que a Galíndez lo habían raptado y lo habían llevado a un barco en el puerto de Nueva York, en cuyas calderas habían incinerado su cadáver. Al actuar precipitadamente, Trujillo cometió dos grandes errores. Uno fue contratar a Boris L. Ernst, y el otro fue publicar el informe de este abogado mimeografiado en inglés y español. De inmediato aparecieron en la prensa norteamericana los primeros análisis del informe Ernst como consta en The Importance of Wayne Ernst. Leyendo este informe era difícil evitar concluir que Trujillo había sido el responsable del rapto de Galíndez, y que Murphy resultaba sospechoso de trasladar al profesor vasco a la República Dominicana. El informe de Morris L. Ernst, publicado en junio de 1958, dio un vuelco completo a la atención del FBI, que entonces se interesó por extender su investigación a la República Dominicana, y aquí comenzaron los problemas más graves para Trujillo quien, al verse seguido de cerca, trató de borrar las evidencias eliminando físicamente a los testigos y participantes en el rapto de Galíndez.